la menopausia es una etapa del ciclo vital de la mujer y tarde o temprano todas las mujeres tenemos que pasar por ella y es algo natural en la edad adulta que podríamos decir que abarca vamos a decir entre los 20 y los 60 65 años vamos a pasar por distintas fases una de las fases sería la edad fértil a continuación de esa edad fértil pues pasaríamos a lo que sería premenopausia después perimenopausia y después de una menopausia instaurada como tal o postmenopausia una vez que tenemos claro que forma parte de nuestro ciclo vital y que tenemos que pasar por ella queramos o no vamos a explicar en sí que sería la menopausia la menopausia es el cese permanente de el periodo menstrual durante al menos 12 meses consecutivos durante al menos un año en ese momento podríamos decir que una mujer ya está en menopausia antes habría estado en premenopausia o perimenopausia entonces cómo podemos diferenciar estas tres fases dentro de este proceso que podríamos decir que es el climaterio en el proceso de premenopausia sí que se puede experimentar la mujer pues que tiene acortamiento de sus ciclos los ciclos menstruales son más cortos y una mujer tenía unos ciclos de 28 días vamos a poner por ejemplo pues a lo mejor empieza a experimentar pues que sus ciclos se producen cada 23 días cada 22 y eso es normal y puede llegar a aparecer hasta 10 años antes de la menopausia como tal luego ya tendríamos la perimenopausia es la etapa de transición entre menopausia y menopausia y ahí ya sí que vamos viendo que además de ese acortamiento de los ciclos pues empieza a haber ciclos que son anovulatorios que son ciclos irregulares que hay meses en los que no se produce una menstruación como tal que pueden pasar varios meses y no viene el periodo y además esos ciclos cuando vienen son más inestables digamos pues porque hay variaciones en el flujo variaciones en la duración pueden ser ciclos en los que hay un flujo muy reducido y a lo mejor el siguiente que tengamos pues es un flujo muy abundante la última fase ya sería la menopausia como tal menopausia instaurada que podríamos decir que es en esa en la que decimos ya esa fase en la que decimos que al menos la mujer lleva 12 meses consecutivos con ausencia de reta que es lo que marcaría que una mujer está en menopausia a menos la mujer vamos a hacer un salto marcaría que puede ser un juiz de verdad no le pues la mujer va a ser una pelea arsonar y ahfoldiendo que es lo que pasamos ya que es un placas de reta que es lo que ocurre ahora que dice en la que decimos yo creo que el un acorde a laектa INCization no lleva Chris es, yo que esto va a decimos que deben